Con tan solo 29 años de edad, Aldrich Rivera falleció en la mañana de este martes tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba su trabajo de cortar naranja en una finca de la ciudad de Sevilla en España. Se conoció que el pinolero estaba en pleno corte del cítrico cuando presuntamente hizo contacto de manera accidental con el cable de alta tensión. Rivera era originario del municipio de Camuapa en el departamento de Boaco y deja dos hijos en la orfandad. Su hermano Oscar Rivera realiza gestiones para repatriar el cuerpo a Nicaragua y solicita a todas las personas que puedan ayudarlo o reunir el dinero contactarlo al siguiente número 86 40 03 66 86 40 03 66. Para noticias al cierre les informó Luisa Ruiz.